En la localidad de Tunjuelito se llevó a cabo una jornada cultural en torno a las víctimas del conflicto armado con el fin de brindarles atención en salud y además asesoría jurídica. Víctor Cárdenas, reportero digital de Canal Capital con la información. Hoy me encuentro en la localidad de Tunjuelito en el barrio Venecia en una jornada de atención a víctimas del conflicto armado y los invito para que veamos este interesante tema. Con un evento cultural y la presencia de la Casa de Justicia Móvil, las víctimas encontraron un espacio donde se les brindó apoyo. Queremos que las personas sepan que efectivamente en nuestra localidad contamos con población víctima que desde la alcaldía local de Tunjuelito junto con otras entidades como Hospital de Tunjuelito, Unidad de Víctimas, Canapro, Secretaría de Movilidad, SENA, CEPCA y otras entidades estamos haciendo todo el ejercicio de sensibilización. Habla con la luna, habla con la playa El hospital de Tunjuelito realizó una jornada de vacunación en este espacio Para adultos mayores de 50 años con influencia antigripal, niños menores de 6 años completando esquema, mujeres gestantes, niñas de 9 a 20 años escolarizadas con BPH Aquí encontramos hasta opciones de inversión para las víctimas Cualquier tipo de negocio, pequeño, grande que sea, nosotros le podemos colaborar para que puedan desarrollarse un negocio y puedan salir adelante Muchos transeúntes desprevenidos aprovecharon la jornada Salí a comprarlo del almuerzo y me di cuenta de la jornada que estaban haciendo y acá estoy participando Las víctimas requieren de nuestra atención urgente Desde la localidad de Tunjuelito, en el barrio Venecia, soy Víctor Cárdenas Reportero Digital, informando para Noticias Capital